Música Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder estar acá y de poder transmitir un poco de esperanza a través de mi testimonio. Voy a contar un poquito, relatando mi historia. Cuando tenía un año mi padre me abandonó, tenía a mi hermano recién nacido. Mi mamá se fue a vivir con mis abuelos y ella consiguió trabajo en otra ciudad. Entonces quedamos viviendo con mis abuelos, con mis tíos, que mi abuelo era alcohólico, violento. Mis tíos aspiraban neoplen, fumaban marihuana, tomaban alcohol también. Y vivimos en ese contexto de mucha violencia ya que cuando mi abuelito llegaba en estado de ebriedad quería golpear a mi abuelita, entonces mis tíos la defendían. Y así fuimos creciendo con toda esta realidad que hay en muchas familias. y fuimos desarrollando, me acuerdo que una vez estuvimos viviendo también donde una tía, donde vivía en un campamento ella, y yo tengo 39 años, estoy hablando de 33 años atrás, 32 años atrás, donde sí había mucha necesidad de alimentos y bueno, de viviendas todavía hay, pero en ese tiempo era mucho más crítica la situación. Y yo veía como adultos, bueno, este campamento queda cerca a la Vega de los Valleores, y yo veía como los adultos robaban la mercadería cuando pasaban los camiones a la Vega de los Valleores y sacaban, no sé, las cajas de mercadería y de alimentos, y muchas veces las repartieron en el campamento a los vecinos. Y yo teniendo unos 7 años me recuerdo que me tocó un tomate en una repartición de esta... Entonces yo veía a esa persona no como una persona mala, sino como una persona que nos ayudaba, una especie de Robin Hood, que nos ayudaba y apoyaba a sus vecinos. Y fui creciendo así, con muchas carencias. Mi familia, nadie tenía estudios, bueno, yo soy el primer profesional que este año terminé mi estudio, y entonces no tenían tampoco las herramientas para poder criar, para poder guiar, para poder acompañar a un niño, sobre todo a mí y a mi hermano que estábamos en desarrollo. Entonces era la preocupación, el amor lo demostraban, no sé qué nos faltaban para comer, para vestir, pero no había una conversación, cómo está ahí, cómo te fue en el colegio, esas cosas que son muy importantes. Una valorización también de que te digan, oye, te felicito porque te fue bien en esta prueba, te felicito porque, no sé, hiciste un gol cuando jugaba la pelota. Y esta valorización que a lo mejor no me la demostraban en mi hogar, y lo recalco, no, porque no me quisieran, la encontré en la calle, en la calle con los amigos, en el peluceo, y recuerdo que en estos peluceos un día empecé a jugar pool apostando plata, teniendo unos 13 años, y apostaba plata con adultos. En esa mesa de pool jugábamos, los adultos jalaban cocaína, tomaban alcohol, yo tenía 13 años y quería ganar la plata, yo me interesaba ganarle la plata porque estaba apostando plata. Y resulta que para poder después empezar a conseguir plata, para jugar pool empecé a robar espejos de micro, espejos de micro, de las micro antiguas, robamos los espejos, los vendíamos y como peluceos más lo hacíamos, pero donde estaba en este contexto de tanta droga me empecé a caer en la droga, empecé a caer en el alcohol, la marihuana y llegué a la pasta base, donde a los 13, 14 años ya me metí en la pasta base, y ya no robaba espejos de micro, sino que me empecé a meter adentro de las micro. Dentro de todo esto también me sentía muy valorizado y reconocido dentro de mi amigo, porque me decían, como dije ahí en el video, el flaco Cristian, se robó un espejo o se robó una radio de una micro, o llegó con herramientas de una micro, o había monedas dentro de una micro, y yo me sentía bacán dentro del grupo, porque hablaban de mí. Y entonces empecé yo a meterme en el tema de la delincuencia, y empecé a caer en el Sename. Estuve más de 15 veces en el Sename, donde me tuve que hacer muy violento para poder defenderme dentro de este contexto de violencia, y me culturicé con el tema de la delincuencia, empecé a hablar con el coaque de la delincuencia, normas y cosas con formas de vestirse, empecé a adquirir y yo me crié a Choro. O sea, y bueno, y era Choro dentro de este contexto, era respetado, era peleador y todo. Y después, en los 18 años, bueno, caí, entré, salí, entré más de 15 veces en el Sename, y caí, cuando cumplí la mayoría de edad, caí en la cárcel de adultos. Ahí sufrí mucho, estuve más de 10 años en la cárcel de adultos, donde viví mucha violencia. En el Sename uno peleaba con vos, pero acá tenía que pelear con estoques, tenía que pelear con, uno dice, decía cuchillas, y son cosas de este porte, o lanzas de este porte, donde teníais que defenderte para demostrar también tú, que era a Choro, que no le compraba ahí a nadie, como se dice. Entonces, bueno, también tenía muchos conocidos también, que los conocí en el Sename y los encontrábamos allá. Entonces, había mucha gente que me conocía y me respetaba, pero no bastaba solamente con eso, sino que tenía que demostrarlo uno peleando. Bueno, dentro de este lugar salí con más de 20 puñaladas, tengo el cuerpo 30% quemado, producto de toda esta violencia que se vive dentro de la cárcel, el hacinamiento, los abusos. Bueno, fui torturado, me pusieron la corriente, la PDI a los 15 años, fui torturado por carabineros, por gendarmería también. Y, como les digo, toda esta violencia la viví en este contexto, donde yo nunca pensé que iba a salir de esto. Yo dije, no, yo soy Choro, porque uno cuando está en la delincuencia se culturiza, se mentaliza en el tema de la delincuencia y cuesta mucho salir de eso. Entonces, yo me crié a Choro y nunca pensé que iba a salir de eso. Pero, gracias a Dios, fue poniéndome gente en mi camino y uno de los principales que encontré que fue un padre que iba a la cárcel. Entonces, yo lo ayudaba a hacer la misa, como yo era respetado y Choro ahí dentro de la cárcel, entonces le traía una mesa, le ponía el mantelito, ponía unas bancas. Algunos llegaban por su propia iniciativa a la misa, otros yo los traía a la fuerza para que hubiera gente para la misa. Y entonces, me fui haciendo una amistad con este sacerdote, donde también le prestaba mi pieza yo para que hiciera confesión. Pero mi interés, bueno, yo siempre creí en Dios y en la Virgen, pero mi interés en ese momento era que él, cuando terminara, siempre me regalaba unas par de lucas. Entonces, yo lo ayudaba a hacer esto y después me traía la droga, me iban a comprar un hospito de marihuana dentro mismo de la cárcel. Entonces, así era de tan irrespetuoso con el Señor. Bueno, cuando yo, después que hice estos 10 años, bueno, hice 7 primero, salí en libertad, nadie me dio la posibilidad, porque yo dije, no quiero meterme más en cuestiones, y nadie me dio la posibilidad de trabajar, volví a la cárcel nuevamente, y cuando hice 3 años más y cuando egresé de la cárcel, fui a la fundación del padre, donde me dieron una posibilidad de trabajar en un supermercado y trabajé un año y medio, pero me enamoré. Bueno, al principio, cuando salí conocí a mi mujer, me enamoré, tuve una hija, todo, dejé la droga, porque dentro de la cárcel yo consumí la droga más pura, probé el crack, nunca lo había probado, entonces ni siquiera me sirvió para desintoxicarme. Entonces, llego a este supermercado y empiezo a trabajar junto a mi señora, dejé la droga, pero después empecé a recaer nuevamente, porque en todos lados hay droga, entonces uno ya después el amor bajó de intensidad y empecé a caer de nuevo en la droga. Mi población llegaba a la esquina, estaba gente fumando pasta base, al frente de mi casa traficaban drogas, entonces caí nuevamente, voy por donde el padre a decirle que, bueno, primero que nada, antes de que fuera donde el padre pasó una situación donde yo estoy con mi hija y estoy drogándome, yo siempre quise ser un papá presente y no lo podía hacer porque estaba en la droga, estaba presente físicamente, pero estaba en la droga, entonces un día me estaba drogando, fumando un pipazo en pasta base y de repente mi hija me abraza las piernas y yo la miro y me mira así para arriba y yo me quedo así, me pongo a llorar, me arrodillo y empiezo a rezar, a hacer oración y mi hija al lado mío llorando porque me veía llorando a mí. Bueno, y en ese momento me acuerdo nuevamente del padre y lo fui a visitar, él me había dado la posibilidad de trabajar en el supermercado y yo me sentía, decía, me sentía enojar porque voy nuevamente para allá y él todo lo contrario, me abre la puerta y era como que Cristo me estaba recibiendo así con una sonrisa y con los brazos abiertos, me hizo pasar, me dio comida, me alimentó, me hizo dormir y el día domingo voy a la misa con él donde también la palabra, el hijo pródigo, donde me sentí muy identificado yo que me habían dado la posibilidad de trabajar y de poder salir adelante y yo me había farreado todo y había vuelto ahí todo derrotado y me habían recibido. Entonces ahí me puse a llorar también en la misa y le dije al padre que necesitaba rehabilitarme la droga y me fui a rehabilitar, donde estuve todo un año, todo el 2010 en esto y empecé a descubrirme en este centro de rehabilitación donde estaba sin droga, donde estaba haciendo mi, para poder salir adelante, empecé a descubrirme y empecé a ver que tenía inteligencia y que tenía liderazgo y que tenía hartas cosas positivas. Y bueno, terminé este tratamiento, empecé a estudiar, saqué mi título de trabajo social, me hice cargo de un taller de confección de rosario, tuve que salir de la fundación, ahí yo me enojé como un dios porque tenía un proyecto súper grande y yo decía, pero cómo, Dios, estoy en esto y salgo de un día para otro y resulta que uno nunca sabe los caminos o lo que te quiere, quiere Dios para ti. Yo en ese momento denegué contra Dios, me fui contra Dios y nada, pues Dios quería otra cosa. Incluso dejé de orar, empecé a recaer, recaí en alcohol y en algunas drogas y un día voy caminando después de dos meses y llega una señora, le regaló unos cigarros y la cerrellana me dice, que Dios te bendiga. Y ahí nuevamente sí como que me quebré, me puse a llorar y nuevamente me acerqué a Dios y empezaron a salir las cosas, empezaron a salir charlas, empezaron a salir un trabajo. Bueno, estuve a cargo de la campaña Un Millón de Rosarios por el Papa donde recorrí muchas iglesias, recorrí muchas congregaciones y pude conocer mucho más de nuestra iglesia católica y siento que Dios me ha estado puliendo para hacer cosas que uno nunca sabe, nunca hay que cerrarse a las puertas o al llamado de Dios y confiar en Él siempre, aunque de repente te pueda caer. Son cosas de Dios. Hoy en día estoy tratando de hacer una fundación para poder utilizar toda mi experiencia y nada, mi mensaje es poder decirle a ustedes que hay personas que de repente están mucho peor que ustedes y pueden salir adelante y que Dios siempre está en el camino. Uno nunca, uno tiene que saber mirar y saber ver cuando Dios te está diciendo algo así que gracias a Dios como le dije ahí soy tía Cristian Briones y trato de ayudar a otras personas y con estas charlas también trato de que ustedes se entreguen al Señor porque de verdad que Él es el que nos va a ayudar. Así que muchas gracias porque me pasé, me pasé. Gracias.